Hoy vamos a preparar una gallina pinta estilo sonora que dice que según está muy buena, así que vamos a ver a ver qué tal nos queda. Yo saqué la poderosa, le puse agua y ahora sí vamos a agregarle una cabeza de cebolla, le vamos a agregar también una cabeza de ajo y vamos a esperar que hierva para agregarle la carne. Yo le voy a agregar chamberete, colita de res y también carne maciza y luego dicen que el hueso es lo mejor del caldo. Pero échale unas costillitas o depende que tanto vaya a ser pues ahora sí ya que esté hirviendo vamos a agregar la carne. No hubieran visto, se empezó a renegar este hombre que vas a hacer pozole, que no sé qué, tú estás enmaizada. Le dije no es pozole, es gallina pinta estilo sonora que lleva frijol pinto y que lleva maíz. No, que yo no voy a comer, que yo me voy de la casa, que es bien otra cosa. Le dije pues vete, ahorita vas a ver cómo me va a quedar frijol. Ya que se medio coció la carne, le vamos a agregar una taza y media de frijol pinto y también vamos a esperar que se cocine. Ya cuando está medio cocedito para que no se levanta pues le vamos a agregar ya las dos latas pequeñitas del grano del pozole. Pues para que, no sé para qué, le vamos a agregar su salecita, yo le agrego un poquito más de agua que para que quedara caldocito. Así que Valdis me dijo, no, dice a mí es otra cosa, que esa cosa no va a estar buena, que porque lleva maíz y que no sé qué, que a mí no me gusta. Bueno, le dije ahorita vamos a ver, lo vamos a probar. Le agregué dos chiles californianos, nada más los picoteques, que según que para que suelte el sabor, un manojo de cilantro y esta cosa olía, una cosa deliciosa. Bueno, ya que está casi cocido, le vamos a agregar este como un cuarto de taza de trigo. Que este, pues no sé ni para qué, pero que según le da un sabor exquisito pues. Y pues ahora sí vamos a ver, a ver qué tal, sí, pues me dejo caer la greñaya con una receta sonorense pues. Y pues yo hice tortillas porque saben que Valdis está entortillado. Bueno, ya que así quedó mi gallina pinta. Dijo, Valdis, de pinta no tiene nada porque no lleva nada de gallina. Eso es de res. Renegando como el hombre, pues le dije, no sé por qué será pinta. Yo quiero que me digan por qué es gallina pinta, si en sí pues no lleva nada de gallina. Bueno, ya aquí vamos a servirle, ¿no? Esta cosa huele riquísimo. Yo le voy a poner un poquito, dicen que no lleva nada, que nada más se come así. Pero yo le voy a poner un poquito de cilantro, cebollita. Y aquí tenía una salsita macha que también le voy a agregar un poquito pues para que le dé un sabor más, más perrón. Y pues yo me la he pensado comer con tortilla. Pero dijeron que ni más palomas que se come así, sin nada y con su pedacito de pan o con chips. No, pues todos nos sentamos a la mesa. Dije, vamos a probar. No voy viendo que Valdis se sirve ese plato bien copeteado. Le dije, no, acá no ibas a comer. No, todos ya estaban acabando de comer. Valdis, no lo puedo creer. Algo, algo pasó aquí. Dios, ya vi que nomás eres chocante. ¿Cómo te fue a gustar tanto la gallina pinta y la dejaste el puro huesito? Si no te gusta el pozole. No me gustó, que se acabó. Ya tengo una olla llena. Ya no hay. Ya tengo una olla llena. Valdis, de esto dejaste el puro hueso y según tú que hay que no sé qué hay que el pozole. O sea, voy a hacer muchas recetas de sonora porque ya vi que te gustan. Pues estaba pinta, estaba pinta. O te agarré con hambre. También. No, quedé impactada. Con hambre todo se demora. Estoy en shock, dijeran. Limpiecito el plato. El plato estaba copetido. Yo dije, este no se lo va a comer porque ya te conozco como eres chocoso, no, pero así ya. Sí, estoy hambriado ahorita y ahorita me voy a chingar unos caquitos de barbacoa blanca. Dejé espacio. Si no engordas este año ya no. No, no quiero engordar, nomás me voy a poner este... Saboroso. Hoy cocinamos gallina pinta estilo sonora. Me quedé, así era, con el ojo cuadrado. Está bien buena. Lleva que colita de res, este que lleva... ¿Cómo se llama la otra cosa? Costilla, lleva maíz, lleva como pozole, también lleva maíz. Yo no sé por qué dicen que gallina pinta así, pues... De gallina no lleva nada, pero está bueno. Caliente. Y luego ahorita que está gallina en un aguacero. Y que ellos se lo comen con pan. Ah, yo me lo iba a comer con tortilla, pero dijeron que no, que si no me lo comía... Me lo comía con pan, que no era de sonora. Gracias. Pero quedó bien bueno. Gracias. 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 Gracias.